Tenemos en comunicación a Emiliano Méndez, uno de los nuevos jugadores, una de las incorporaciones de este equipo para la Primera B Nacional. Buenas tardes, buenas noches. Emiliano, del otro lado, te saludamos desde E por B. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, Emiliano, ya contento por la decisión que has tomado, por la oportunidad que te dio Ricardo Reza y todo Villa San Carlos, de poder mostrarte y quedarte a jugar en una Primera B Nacional. Sí, sí, la verdad que contento, feliz de donde estoy, quería jugar ahí y la verdad que contento de esta posibilidad. Emiliano, Juan Manuel, te saludas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Te quería preguntar cómo fue tu llegada a Villa San Carlos, si vos llegaste a préstamo o rescindiste contrato con Gimnasia para venir. No, no, a mí el 30 de junio se me venció el contrato con Gimnasia. Yo tenía un contrato de tres años, se me venció, y bueno, me fue con el pase en el poder mío y nada, una partecita se la quedó Villa San Carlos y la otra quedó en mi poder y firmé por un año. ¿Ya has hablado con Ricardo Reza sobre, porque vos estuviste un periodo a prueba y ya estuviste hablando con Ricardo Reza sobre cómo va a ser esta nueva temporada y ya cuando te confirmó que te quedabas? Sí, sí, hablé con Ricardo, apenas fue, me dijo que no lo tome como una prueba, lo que él quería ver era otra cosa, le hacía mucho que no jugaba y quería ver más que nada cómo estaba en la parte física. Pero yo acepté las condiciones porque la verdad que no venía jugando, pero venía entrenando y no me molestaba en ese aspecto. Así que me presenté a entrenar el otro día y ya empecé y a los poquitos días ya me agarró Ricardo y me dijo que me iba a tener en cuenta. Así que, nada, hablé de lo justo y necesario, él estuvo solamente en una práctica de fútbol formal, me pidió cosas que son totalmente normales para el puesto en el que juego, así que tratándome de adaptar de la mejor manera. ¿Y vos físicamente y futbolísticamente cómo te encontraste en este arranque de la pretemporada? ¿Hoy tuvieron otro amistoso? ¿Cómo te sentiste con el equipo? No, la verdad que el primer amistoso pude jugar todo el partido entero, 60 minutos, a veces jugó, 65 y la verdad que bien porque yo sabía las condiciones que me encontraba y que sabía que en junio me tenía que ir a un club totalmente distinto al gimnasia y yo creo que tenía que estar bien preparado. Sabemos que vivimos de esto y que no se puede regalar nada y no nos regalé nada en ese aspecto, entrené hasta donde dio la situación para entrenar en gimnasia, después nos pusimos de acuerdo con los dirigentes porque la verdad que a uno ya no le servía para nada ir a entrenar a un lugar donde nos habían mandado y nada, empezó a entrenar aparte con un profe conocido, Marcelo Montero, al cual le estoy agradecido muchísimo porque trabajó con el mayor profesionalismo y a uno le sirvió y me encontraba bien en la parte física, estaba entrenado, por ahí en la futbolística a veces te falta un poco pero por el hecho de que no venís jugando, pero lo agarrás rápido, lo más difícil siempre es conseguir la parte física, lo que más tiempo lleva, después la futbolística te vas agarrando en una o dos semanas vas agarrando y ya después te pones a la par de todo el resto. Ricardo Reza te ha pedido, cuando has hablado, no sé si con Miguel Restelli que también está ahí en la dirección técnica, te ha pedido que vos seas del doble 5 el que más se retrase, digamos el que tenga más trabajo de marca y que Santiago Somariva sea el que más liberado esté o no se ha hablado todavía sobre eso? No, sí, se habló un poco, ellos lo que valoran mucho es el orden, es un equipo ordenado y las cosas que han logrado lo han logrado por ese motivo y lo primero que me pidieron es eso y después no tenemos ninguno de los dos, una función predeterminada, Santiago juega más del lado, tirado al lado derecho, yo más del lado izquierdo y según como te lleve la jugada, uno va a terminar más adelante, uno va a terminar más atrás, lo único que sí, que uno de los dos siempre cuando termine la pelota en un centro o cerca del área, uno de los dos tiene que llegar al barrio del área y el otro se tiene que quedar, hacer el balance defensivo y viceversa, siempre uno de los dos siempre cuando termine la pelota en un centro o cerca del área y viceversa, siempre uno de los dos tiene que acompañar y el otro se tiene que quedar, depende de cómo te lleve la jugada y cómo quede parado el equipo. Bueno, Emiliano, la verdad... Emiliano, Emiliano, ¿qué ha cambiado de ese chico que jugaba en la catedral 89 de Hernández con Rulo como entrenador a este que llega hoy a Villa San Carlos con Ricardo Reza para disputar la primera vez nacional? Emiliano, ¿qué ha cambiado de eso? Emiliano, no sé, no me acuerdo... ¿Quién habla del otro lado? Fernando Bosi. Ah, ¿cómo andás? Muy bien. Y la verdad que cambia, imaginate que con Rulo jugábamos, teníamos 5 o 6 años, era totalmente distinto, no había orden, solamente era un poco de condiciones y las ganas que uno tenía, Pero no, sí, se cambió mucho Hoy en día El profesionalismo te lleva a otra cosa ¿Pasa? Pero un recuerdo hermoso Tengo de Hernández, de Rulo De todas esas banditas ¿Pasaste de jugar con Román en la mitad de la cancha A jugar con Santiago Somariva? Sí, sí, Román Todos los pibes Sí, la verdad que sí Que se pasó Hubo varios cambios Y nada, ahora Cambió todo Antes uno lo hacía de diversión y de hobby Hoy lo hace Porque es su trabajo ¿Sentís que jugás igual a aquel entonces? No, no Aquel entonces era goleador Eras un campista más que goleador Claro, sí, corría toda la cancha No, no, sí Se ha cambiado mucho Hoy en día Es distinto, te cambia todo El orden defensivo Ofensivo Cómo uno tiene que marcar Cómo uno tiene que mover Dar vuelta a la pelota Todo eso En cancha de siete No Y más allá da Sí, sí Después me tocó jugar en otro equipo En cancha de siete Como una alumna de los hornos En lo cual De los siete que jugábamos Seis llegamos a jugar en primera Exacto Sí, sí Y en ese equipo sí La verdad que era un lujo Teníamos nueve, diez años Y tocábamos mala pelota Que hoy en día Dábamos la vuelta Hacíamos triangulaciones El Barça de los hornos Sí Nos tuvimos Todos los años que jugábamos Salimos grande en ese equipo Pero bueno Había mucha diferencia Teníamos Monetti del Arco Claro, claro El Pata Castro Pata Castro Bueno, Federico Ruiz Que Federico Ruiz Hizo 700 goles Una locura Fede Quiroga también Fede Quiroga Lucas Mancinelli Sí, también El chico que juega en Atlanta Sí Nada, teníamos un equipo Que por ahí Cuando uno es inferior Cuando era de infantiles No teníamos Muchos rivales También eso Muy valorable Al técnico que teníamos En ese momento Era Marcelo Ramos Que nos laburaba Como profesionales Te digo la verdad Los entrenamientos Que nos hacía Hoy uno que después Estuvo técnico Como Kappa A todos los que han pasado Por si nada Y a todos No teníamos nada Que envidiarle A lo que nos hacía hacer Él cuando éramos chicos Y en el cual En el momento Donde más aprende Cuando uno es chico Donde más incorporas Todo Emiliano Muchas gracias Por estos minutos Por esta charla Y espero que como decías Como era Cuando eras chico Ahora también Puedas tener mucho la pelota Y que sea De la mejor manera Este nuevo proceso Allí en Villa San Carlos Abrazo grande Sí Ojalá 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 Así sea Y bueno Lo mejor Para este año Con las mejores Expectativas Muchas gracias Y saludo a toda la mesa Gracias Un abrazo Ahí estaba la palabra De Milano Méndez Con esta pastillita Que agregaba Fernando Bossi Al final Que se ve que lo conoce Desde hace bastante tiempo Que se ve que lo conoce